Ok, no más, mira, esto es lo que vamos a hacer, Fettuccine, puedes utilizar espagueti o cualquier otra pasta. Vamos a utilizar aceite de olivo, vino blanco, sal, pimienta, ajos, esta calabaza que se llama zucchini, no sé cómo se llama, pero es la calabaza que no tiene semillas, dentro no tiene nada, espárragos, pero eso es para nosotros, pues si lo voy a hacer para vender, yo creo que está bien nada más con la pura calabaza. Y para nuestra salsa de tomate, ustedes obviamente tenemos más o menos un kilo de jitomate para esa pasta, y queso parmesano, parmesano, al gusto, nada más para el sabor, es un poco caro, pero ya tú verás viendo los ingredientes a tu gusto. Vamos a utilizar algo que se llama thyme, es una de los hielos de olor, y podemos utilizar otra cosa que se llama basil, es este hielo, luego te consigo la traducción. Es como el rosemary también, así oloroso. Ok, ahorita comenzamos. Primero vamos a hacer como la salsa, puedes comprarla yo creo porque es muy laborioso, hay que picarlos en pedazos grandes, los jitomates, y bueno, es un trabajo, yo creo que te lo puedes ahorrar comprando ya tomates, el puré de tomate. Ok, piqué todo mi jitomate, ahora voy a este, necesitamos picarlos unas 4 a 5 dientes de ajo, en pedacitos pequeños, los vamos a freír ahorita con aceite de olivo, y para dejarlo ahí que agarre sabor. Voy a recalentar un poquito el sartén, la cacerola, agregamos el aceite de olivo, en un cerco, un poquito, más o menos, ahí que le calculas, tú sabes como. Ok, usamos el caliente, mientras esté caliente, agregamos nuestros ajos, le agregas el ajo, y le bajamos que ahí se, que se sazone un poquillo, que se incorpore con el aceite, le damos unas zarandeadas, ya que esté cafecillos, pues ya está. Este, tiene que hacer, es más, acuérdate, no debe estar frío el aceite, ok. Es que ya está, aquí ya están como cafecitos, ya están cocidos, ya agarró el sabor, el aceite, vamos a agregar vino blanco, aproximadamente un vaso, unos 3 cuartos, un vaso para esto que es una libra de, de esto. Mezclamos, que incorpore, y vamos a dejar que se reduzca, a la mitad. Ya que esté a la mitad, agregamos el jitomate. Le vamos para incorporar el vino con el aceite, que no esté bien los sabores, y que no se juegue, que no brinque, porque está, este, como es aceite y agua, pues lo movemos. Ok, ya cuando se quiera, se redujo a la mitad, que ya está, se incorporaron el vino y el aceite. A ver, hasta aquí tomate, y bolas. Se lo deja así, todo. Y ya, y se va a quedar, una hora, media hora, por esto que a lo mejor, es mejor que utilices puré de tomate, que ya va a estar listo, ya no dejes que sazone, pero bueno, así es como, yo me hice esta receta. Aquí, ya le agrega sal al gusto, sal al gusto, y pimienta, para comenzar a, que haga el sabor. Y ya mientras, la salsa empieza a hervir, cortamos los espárragos, en pedacitos, las calabazas, para, hacer, para las listas. Entonces ya picas tus, tus verduras, en este caso espárragos, las calabacitas, y bueno, yo hice unas en rodajas, y las otras, las hice así como tiritas, ya depende de tu gusto, de como quieres. Yo creo que para allá, para vender, como, para el plato, yo creo que con una, un puro es calabacita, está bien, porque los espárragos, van a salir caros. Y pues aquí ya está, hirviendo, y ya pues ahí le mueven, de vez en cuando, nada más para que, les hagan. Y si quieres, lo puedes aplastar, o, o dejarlo así, solito, se deshace todo, se hace puré. nos pasamos a cocer, nuestro espagueti, y agregamos, nuestro, las verduras, a la salsa, después de aproximadamente, la colamos, y la regresamos, porque, aquí vamos a agarrar, nuestra salsa, al espagueti, le damos una zarandera, y ya estufas. Vamos a agarrar, el queso, al, esta, nada más cuando lo sirvas, le sirves ahí, individualmente, o le agregas un poquillo, a los lados, ahí al gusto. Y pues eso es todo, ya está, terminado, este platillo. Adiós.